Cuando te cariño, te deseas morir de las aflicciones de mi ser Continua siempre Quiero estar En mi país poder estar Si pruebas vienen No temer Que vuelas tu poder Y me pasas que ves Si pruebas vienen No temer Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.